No solo mejoraremos el entorno de sus comunidades, mejoraremos la calidad de vida de las familias de San Luis de la Paz. Con estas palabras, el presidente municipal, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, arrancó las acciones de programa Mi Colonia a Color, en la localidad de San Isidro. Cabe resaltar que este evento, que se llevó a cabo siguiendo todas las medidas sanitarias, contó con la participación del Coordinador Regional de Articulación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Roberto Carlos Terán, quien destacó la inversión bipartita de los gobiernos municipal y estatal para la aplicación de este programa en territorio ludovicense. Además, Jaime Muñoz de la Tejera y Aldo Coria, directores de Desarrollo Social e Infraestructura Municipal y Obras, respectivamente, también estuvieron presentes en el acto protocolario. En total, se dará cobertura a más de 10.000 metros cuadrados de pintura, con la inversión de 497.500 pesos, esto en las comunidades de San Isidro, Pozo Hondo y Jofre. Así como en la colonia Lázaro Cárdenas, en la cabecera municipal. Gracias a toda la administración de San Luis de la Paz, porque han puesto todo su empeño en mejorar la calidad de vida de las familias de San Luis de la Paz. Gracias a ellos, se ve el verdadero cambio en nuestras comunidades. Así fue como lo expresó Abel Zoria González, delegado de la comunidad San Isidro. Por su parte, el primer Edil Sánchez Sánchez reconoció el trabajo de los habitantes de San Isidro para mejorar el entorno de su comunidad, ya que gracias a la suma de esfuerzos, se ha logrado llevar más y mejores oportunidades de vida a la familia de la localidad. Para culminar con el acto protocolario, el alcalde, en compañía de la señora Agüeda Hernández, dieron el brochazo inicial que marca el arranque del programa Mi Colonia a Color en San Luis de la Paz. Para el sistema de noticias de también dependencia del Grupo Televisivo Guanajuato, con imágenes de Joel Hernández, informó Mario González.